Con Petro sin Uribe, ese es parte del anticipo de lo que será la elección presidencial de mayo en Colombia. Desde la derecha, por primera vez, el expresidente Álvaro Uribe no tendrá un rol fundamental en quién será el candidato a la presidencia y, por primera vez desde la izquierda, se puede llegar, dicen, al poder con Gustavo Petro. Las recientes primarias lo dejaron a él más fortalecido de lo que se esperaba, al centro casi desaparecido y a la derecha apostando por Fico Gutiérrez. Tanto que el aspirante uribista declinó en favor de Gutiérrez su postulación. Primarias que se realizan junto con las parlamentarias, donde la coalición de izquierda y los dos partidos tradicionales, conservador y liberal, fueron los de mejores resultados. Unos dicen que el tema no es si Petro llega a la presidencia, sino si logra hacerlo en primera vuelta. Otros sostienen que eso es adelantarse demasiado porque también podría armarse un todos contra Petro que bloqueara sus aspiraciones. Lo que sí es cierto es que son las primeras elecciones tras implementarse los acuerdos con las FARC, pero también tras un estallido social, en pandemia, con más presencia femenina, un presidente que sale con baja popularidad, un congreso atomizado y con mucha desconfianza hacia las instituciones y, en especial, a los partidos políticos tradicionales. Elección izquierda versus derecha. ¿Les suena familiar? Es el presente de muchos países de América Latina. ¿Gobierna la izquierda o la derecha? El desafío es enorme y lo analizamos hoy en Conexión Global Prime. ¿Cuál es la ruta electoral? ¿Qué significan esos resultados de las elecciones primarias presidenciales recientes en Colombia y también de las parlamentarias? ¿Y cómo llegó a esta ubicación expectante en el panorama político Gustavo Petro? Lo vemos en la nota de Laura Soto. ¡Viva Colombia! Sonriente y esperanzado se le veía la noche del domingo a Gustavo Petro. El senador colombiano se convirtió en el candidato que representará a la izquierda en las presidenciales de mayo tras obtener un avasallador triunfo en las primarias con 4,4 millones de votos. ¡Bravo nuestro presidente! Adelante, es la hora del triunfo, es la hora de la victoria, a ganar en la primera vuelta presidencial. Su coalición Pacto Histórico juntó casi la misma cantidad de votos que obtuvieron el centro y la derecha juntos, además de alzarse como la fuerza mayoritaria en el Senado. Yo hago un llamado a todos los sectores que nos unamos y que ganemos en primera vuelta y derrotemos proyectos populistas autoritarios. Así es como definen sus contradictores a Gustavo Petro, y en particular quien ahora será su principal contendor. El derechista Federico Gutiérrez obtuvo la segunda mayoría en los comicios de este fin de semana. La candidatura de Petro es por lejos la más fuerte de Colombia. Está todo ordenado como para que por primera vez en mucho tiempo la izquierda se alce con el poder en Colombia. ¿Pero será su tercer intento por llegar a casa de Nariño la vencida? El economista de 61 años ha estado en la política gran parte de su vida. En los 70, un joven Gustavo Petro iniciaba su militancia en Movimiento 19 de Abril, un grupo guerrillero de origen socialista. También conocida como M19, la organización perpetró varios golpes. Entre ellos, la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 en Bogotá. Uno de los episodios violentos más trágicos en la historia del país, que terminó con 98 muertos y 11 desaparecidos, tras un operativo militar para retomar el control del edificio. Cuando sucedieron los hechos de la toma violenta del Palacio de Justicia y la retoma aún mayor, mucho más violenta por parte del Estado del Palacio de Justicia, yo estaba siendo torturado en una caballería del ejército. Es su pasado como guerrillero un punto que ahora le pesa en su candidatura. Petro también tuvo un largo paso por el Congreso de Colombia, primero en la Cámara de Representantes y luego como senador. Durante su primer periodo, la Cámara Alta ganó popularidad por destapar escándalos como la infiltración de paramilitares en la política, caso en el que también lanzó sus dardos contra el expresidente Álvaro Uribe, de quien es férreo opositor. Las convivir decretadas por el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez se habían relacionado con el paramilitarismo. Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Es así que Petro gana en 2011 la Alcaldía de Bogotá, cargo del que fue destituido dos años después por la Procuraduría General del país debido a una crisis relacionada al sistema de recolección de basura de la ciudad. Pero más allá de perjudicarlo, terminó siendo un impulso a su popularidad, con miles de personas protestando en su apoyo. Finalmente, tras un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, fue restituido en su cargo. En 2010 incursionó en su primer intento por llegar a la presidencia, elecciones en las que ganó Juan Manuel Santos. Luego, en 2018, obtuvo la segunda mayoría frente al actual mandatario del país, Iván Duque. La democracia está siendo acechada por la posverdad, por el populismo y por la polarización. Petro se define como un líder de la izquierda progresista. Apuesta por una estructura económica que se base en la producción y no la extracción, además de la protección al medio ambiente. Ahora, el desafío es lograr sumar fuerzas de la centroizquierda de cara a la primera vuelta electoral. Se ha dado una especie de inicio de un tsunami político, porque hasta hace pocos días realmente, pues el pacto venía encrechendo, pero no de una manera tan importante como se nota en estos momentos. Así define la coalición Pacto Histórico lo que esperan que se venga para estas próximas elecciones del 29 de mayo. Las que de ganar lo convertirían en el primer presidente de izquierda en la historia del país. ¡Gustavo Petro! ¡Y queremos ser nuestro presidente! Tenemos el gusto de poder conversar sobre este tema con una de las figuras políticas más importantes de Colombia, ex congresista y también ex compañera de fórmula en la anterior elección de Gustavo Petro. Me refiero a Ángela Robledo. Muchísimas gracias por conversar con Conexión Global de CNN Chile. Muchas gracias, Mónica. Un saludo muy especial para ti y para este espacio de Conexión Global desde Chile, que hoy se asoma con tanta esperanza a fortalecer su democracia. Y para nosotros un ejemplo maravilloso. Bueno, justamente mucha gente no conoce en Chile necesariamente la figura del senador Gustavo Petro. Y yo quisiera preguntarle que nos contara, porque usted fue su compañera de fórmula anteriormente, que nos contara porque además sabemos de quienes lo apoyan férreamente, que despierta mucho fervor entre algunos, y entre otros también mucho rechazo. Y se le recuerda, entre otras cosas, que fue parte del M-19, este movimiento guerrillero. Después sabemos que fue alcalde, después también sabemos que fue senador. Pero que nos cuente un poco cómo es Gustavo Petro. Bueno, Gustavo Petro es una figura política muy interesante, compleja. En Colombia, como dices tú, fue un guerrero que estuvo en un movimiento guerrillero nacionalista, el M-19, pero que transitó de manera decisiva y fundamental a la democracia. Y Gustavo, desde su lugar como senador, fue el primero que denunció lo que ocurría en Colombia con el paramilitarismo, que era una contrarreforma democrática en Colombia, que con el pretexto de enfrentar la guerrilla, despojó tierras, produjo millones de víctimas en Colombia. Después fue alcalde, como bien lo dices tú, una alcaldía con un litigio jurídico muy grande, fue destituido por el procurador Ordóñez, dio su pelea en los tribunales nacionales e internacionales y regresó a ser alcalde de la Bogotá Humana, con muy buenos resultados, sobre todo en el tema de política social. Estas ciudades colombianas, Mónica, por haber vivido tantos años en la guerra y mucho más en campo colombiano, son países rotos, son ciudades rotas y Gustavo buscó atarlas, Gustavo buscó reconfigurar de manera especial a Bogotá. Y luego ya volvimos al Congreso, como bien lo dices tú, yo lo acompañé en el 2018 como su fórmula vicepresidencial, yo soy una feminista, una pacifista, vengo del mundo de la academia y en razón a una reforma constitucional se le otorgó una curul en Senado a Gustavo Petro y a mí en la Cámara de Representantes. Y hoy es el ganador de la contienda pasada, del 13 de marzo, le espera un camino muy complejo de sumar esfuerzos y sumar en especial, digo yo, los jóvenes y las mujeres en Colombia. ¿Cuál crees que es la clave de que en esta ocasión haya logrado posicionarse hasta ahora en el primer lugar de las preferencias que no logró la vez pasada frente a Duque? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué marca esa diferencia? Yo creo que marca la diferencia el que en estos últimos años, Mónica y a quienes nos siguen, ha habido un despertar ciudadano, un estallido ciudadano. Tuvimos el año pasado la movilización más grande que ha tenido Colombia después de los años 70, una movilización que empezó como un paro sindical y terminó como un estallido ciudadano, con mujeres, con jóvenes, con madres de familia, protestando por lo que ha significado vivir en un país en guerra y ser uno de los países más desiguales del mundo. La gente está diciendo basta ya, quienes han gobernado por décadas, por siglos en Colombia, nos tienen hoy en ser uno de los países más desiguales del mundo y creo que hay un ambiente aupado por lo que ha ocurrido en América Latina y vuelvo y reitero, vemos con enorme esperanza y expectativa lo que ocurrió en Chile. Y en ese sentido, ¿a qué izquierda se siente en América Latina y el Caribe más cercano Gustavo Petro? ¿A la de Gabriel Boric, por ejemplo? ¿A la de Ortega en Nicaragua? ¿A la de Argentina? ¿Cuáles son referentes válidos para él hoy? Seguimos no solo Gustavo, Mónica, sino quienes somos de izquierda y en especial las mujeres feministas de izquierda, lo ocurrido en Chile, el movimiento de la constituyente, estamos muy pendientes de cuáles van a ser esas grandes tareas y vemos también, lo digo yo, como mujer feminista ya mayor, pero que acompaño a las jóvenes en este país, a esta feminización que se ha dado en Colombia en las calles, seguimos con enorme interés la propuesta de Boric y la conformación de su gabinete porque vemos que asoma una nueva izquierda, una nueva izquierda que pone el feminismo, que pone la lucha ambiental, que pone la desigualdad, que pone el cuidado, la agenda del cuidado como elementos fundamentales de la tarea. Yo creo que estamos más cerca de esa nueva izquierda que ustedes están empezando a caminar y que Colombia con este 13 de marzo se asoma a un esfuerzo que ha sido tan esquivo y tan difícil porque aquí a la oposición de izquierda se le ha exterminado, aquí ha habido un genocidio político a quienes nos hemos levantado contra el establecimiento y las élites oligárquicas de Colombia. Ahora, es cierto que incluso desde la derecha se reconoce la preocupación por el asesinato, que ha habido un aumento de asesinato de dirigentes sociales en el último tiempo, posacuerdos de las FARC y eso lo reconoce también incluso la derecha, pero una de las cosas que es evidente que se le va a criticar a Gustavo Petro es su pasado como guerrillero porque va a venir, si gana en primera vuelta es una cosa, pero viene una campaña antes de la primera vuelta y después viene eventualmente, si no gana en primera vuelta, una segunda vuelta donde se puede también formar, dicen los analistas, un frente de todos contra Petro. Y una de las cosas que va a tener que responder evidentemente es haber validado la violencia en algún momento, tomar las armas, más allá de que él dice que estuvo en el ámbito más formativo, pero ser parte de un grupo guerrillero es algo que va a tener que enfrentar y va a tener que decir si le parece que eso ya es un camino siempre del pasado, si reivindica lo hecho o no. ¿Cómo se va a enfrentar eso, Ángela? Lo tiene que enfrentar y tiene toda la razón, pero en Colombia incluso en la Constitución quedó reconocida la figura de la rebeldía, de los rebeldes, de quienes no solo en Colombia, en muchos lugares del mundo y en América Latina no más hablar, en Brasil y lo que pasó en Uruguay, se levantaron en armas quienes consideraban que no había otra posibilidad de reivindicar sus anhelos. Yo no justifico la violencia, yo soy una mujer pacifista, pero en nuestra Constitución, repito, quedó reconocida la rebeldía, la insurgencia. Y ahora la negociación con el acuerdo, con las FARC, mostró que este país abrió un espacio de diálogo necesario y hoy aspiramos, Mónica, a una paz completa con el ELN, que es el otro grupo insurgente que se mantiene en armas, diciendo que debemos acoger la no violencia como una acción vehemente de justicia social, pero sin armas. Sí, hay algunos que dicen que a todos los hombres, Ángela, de izquierda y derecha, les falta incorporar el tema del feminismo más profundamente en sus postulados. Dejo eso ahí instalado, pero quisiera preguntarte, ¿cómo ves un próximo gobierno, sea de izquierda o de derecha, sea quien gane con un parlamento donde es verdad, el pacto histórico, así se llama el pacto de la izquierda, que sustenta a Gustavo Petro, tiene más curules, más asientos que otros, curules, le dicen ustedes allá, pero necesita más fuerzas para poder gobernar. Es un parlamento fragmentado como muchos en América Latina, además ahora. Entonces, ¿cómo ves que para quien gane, sea de izquierda o derecha, va a ser la gobernabilidad con ese parlamento y con la desconfianza de la ciudadanía, además hacia los partidos políticos? Bueno, como dices tú, ocurre en muchos lugares de América Latina, que son parlamentos, que se montan maquinarias, que por decenas, por años, por décadas, han mantenido los privilegios y una renovación parcial. No es menor la renovación que se da en el Congreso colombiano, pero tienes todas las razones, una renovación parcial. Las maquinarias se activaron y no tenemos el Congreso que hubiéramos anhelado. Pero bueno, el ejercicio de la gobernanza es encontrar alianzas y acuerdos desde la diferencia y entre los distintos. Ese es el arte de la política y ese es el enorme reto que tendría una persona como Gustavo Petro si llega a ser el próximo presidente de Colombia. Alianzas sobre la mesa, claras y acuerdos sobre el bien común, que es lo que no ha ocurrido en Colombia, para remontar lo que ha significado vivir décadas de guerra, décadas de dolor y también asomarnos a un país que anhela la reconciliación y la verdad. Ángela, me gustaría que me hablaras un poco, que le contaras a los chilenos quién es Francia Márquez. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que explicarle a quienes nos ven que se hicieron estas elecciones que son de primarias internas de las tres coaliciones principales, izquierda, centro, derecha, pero además hubo elecciones parlamentarias. Y en las primarias de estos tres bloques, en la izquierda, es cierto, ganó por mucho Gustavo Petro, pero fue una revelación esta mujer, Francia Márquez, esta dirigente, feminista además, entre otras cosas, porque ella saca, es la tercera más votada de todos los candidatos, si juntamos los candidatos de todas las coaliciones, ella es la tercera más votada. Entonces, ¿quién es y qué rol político crees que va a jugar? Sacó casi 800 mil votos, Mónica, eso es, y como dices tú, estuvo por encima de exalcaldes, de políticos veteranos, ¿quién es ella? Ella es una lideresa social que nació en el Cauca, que es uno de los territorios más golpeados por la pobreza y la guerra en Colombia. Es una mujer que desde niña empezó a luchar por la protección del agua en su territorio de cara a una gran hidroeléctrica, que se iba a construir en su territorio. Es una mujer jefa de hogar con dos hijos, que con todas las vicisitudes estudió, se levantó, hizo su pregrado, su maestría, y Francia en esta campaña encarnó todas las formas de violencia, el desplazamiento, la guerra, la estigmatización, el racismo, el machismo, pero se levantó con una dignidad, nosotros la apoyamos con toda la fuerza, y Francia hoy, para mí, es la mujer que representa, no hemos hecho muchas de tiempo atrás, pero hoy en el tema electoral, representa la agenda feminista y la agenda que articula los anhelos de minorías, que en Colombia son mayorías, por las condiciones en las que hemos vivido. Es la revelación, yo he dicho que es lo más histórico del pacto histórico, la votación por una mujer, por una lideresa, como Francia Márquez. Francia Márquez, que además hizo una marcha que fue de 350 kilómetros, una larga marcha con otras mujeres por el tema del agua, entre otros temas que quiso plantear, que fue bien icónica, y que en meses además se constituye en esta revelación política. ¿Va a ser la compañera, debiera ser la compañera de fórmula de Petro? Todo puede cambiar, pero algunos dicen, o va al gabinete, o va de compañera de fórmula, ¿qué crees? ¿Qué te gustaría? A mí me gustaría que fuera la fórmula vicepresidencial, pues la vicepresidencia en Colombia no tiene mucha fuerza en términos operativos, pero sí simbólicos, y entonces Francia podría ser una fórmula para Gustavo, muy importante, porque le estamos diciendo al pacto histórico, yo lo he dicho, yo tengo con Gustavo muchas veces una deliberación fuerte, y yo creo que a esta campaña del pacto histórico le falta feminismo, y le faltan feministas, por eso sería muy importante que Francia estuviera allá. Si no, Francia podría ser una gran ministra de agricultura, de cultura, o Francia podría ser también una futura gobernante en las elecciones locales que ya empiezan a asomarse en Colombia. Llegó para quedarse, para trabajar juntas, y Francia encarna una cosa muy bella, Mónica y a quienes nos siguen, un liderazgo colectivo, que el capitalismo en estas latitudes rompe. Francia contra viento y marea, señala y le ha dicho a Colombia, soy porque somos, y si queremos lograr algo tenemos que ir, tomarnos de la mano y avanzar en esta lucha democrática, pacífica y radical en Colombia. Sí, soy porque somos, ese es de hecho el lema de campaña de Francia, Marquez justamente, algunos dicen que te vamos a ver a ti también en el gabinete, espero que nos sigas dando entrevistas después de que... Después de que te veamos, mira, se ríen más porque yo sé que no pueden, no pueden mencionar esas cosas los políticos, pero bueno, la promesa por lo menos es que si llegas a estar después nos sigas dando entrevistas. Quisiera cerrar con un punto, se dice siempre que todo gobierno, sea de derecha o de izquierda o de centro, necesita una buena oposición, y que no es una buena noticia cuando se debilitan ni los partidos políticos, ni el centro político, el centro político está bien debilitado después de estas elecciones, ¿cuál es tu juicio respecto de las reformas que hay que hacer al sistema político colombiano para que exista un centro vigoroso y también para que los partidos recuperen la credibilidad de la ciudadanía? Mira, la crisis de las democracias y de los partidos es un fenómeno global, porque los políticos se distanciaron, nos distanciamos de la ciudadanía, los llamados en estos estallidos sociales son de las ciudadanías diciendo necesitamos que se elegirle y se gobierne de la mano de la ciudadanía. Creo que hay que hacerlo desde el gobierno y desde las calles también, porque hay que seguir reivindicando esa lucha. O sea que el reto de los partidos es de nuevo tomarse de la mano de la ciudadanía, legislar y gobernar con los ciudadanos y con los más excluidos de América Latina, que es una de las regiones más pobres del continente. Yo creo que es un reto enorme el que tenemos, Mónica, y yo llamaría ojalá con este asomo, con esta primavera que aparece en Sudamérica, que podamos tomarnos de la mano los pueblos latinoamericanos porque las rutas y las luchas son enormes, son enormes y necesitamos enfrentar este nuevo armamentismo que en el mundo es una amenaza, no solo hoy para lo que está ocurriendo en Ucrania, en Rusia y de pronto en Europa, sino también para lo que puede ocurrir en América Latina. Por eso decimos que es tiempo de feminizar la política, que es tiempo de que estas agendas del cuidado como prioridad, tú me preguntas, el cuidado como prioridad, la política de la vida, las grandes reformas tributarias donde los billonarios que acumulan la riqueza de millones de millones en Colombia paguen impuestos, que se fortalezca la acción del Estado y que ese consenso de Washington que fue aplicado de manera tan radical en Chile y en Colombia sea reformulado y los derechos, los derechos que tienen nuestras constituciones y la nueva constitución de ustedes, dejen de ser mercancías y se conviertan en condiciones materiales y reales para poder vivir en condiciones de dignidad en espacial los jóvenes, los indígenas, los afro, las mujeres, los campesinos, que son los más excluidos de este modelo capitalista, de este capitalismo caníbal, como lo llama Nancy Fraser para América Latina. Vamos a estar como siempre en CNN Chile en unos momentos más con Paloma Valencia desde la derecha también para que nos dé su punto de vista sobre el contexto colombiano y te agradecemos Ángela Robledo que nos hayas acompañado desde Colombia, un gusto haber conversado contigo, un gusto además, te cuento, un programa que lo estamos haciendo hoy día, siempre tenemos también hombres, pero en esta ocasión contigo con la senadora Valencia también desde otro espectro político, con dos estupendas analistas, una señal también, las mujeres hablamos de política internacional y con conocimiento de causa. Muchísimas gracias Ángela Robledo desde Colombia. Gracias Mónica para ti, gracias por este espacio y que se repita, que se repita la conversación. Me parece. Un abrazo. Entonces despedimos a una de las figuras más relevantes de Colombia. Importante aclarar entonces, se eligieron los tres candidatos de las primarias presidenciales, hay otros aspirantes que van por fuera, como por ejemplo Ingrid Betancur y tantos otros más. Pero, el 29 de mayo son las elecciones de primera vuelta y eventualmente, si no se alcanza mayoría, el 19 de junio, segunda vuelta. Veamos cómo quedó conformado el Congreso y veamos con el Senado. Muy importante, evidentemente el triunfador en esta elección, en el Senado y también en la Cámara de Diputados, es pacto histórico, el pacto de izquierda que sustenta a Gustavo Petro. Pero también los dos partidos tradicionales, esto es una de las rarezas de esta elección, los dos partidos tradicionales, conservador y liberal, están también en las primeras tres ubicaciones. De hecho, el partido conservador empatado con el pacto histórico de izquierda. Otra cosa importante que uno puede ver aquí es que Centro Democrático, el partido al cual representa, es parte de el expresidente Álvaro Uribe, que sustenta al actual mandatario Duque, le fue mal, mal en el sentido de que está bien ubicado, pero pierde por lo menos cinco bancas en el Senado y eso es un mal resultado. El partido de la U, que era antes muy cercano y era un conglomerado en donde estaba también Álvaro Uribe, que después se va para este otro, para el Centro Democrático, y que sustenta a Juan Manuel Santos, la verdad es que no le va como hubiera esperado, pero ahí está con diez ubicaciones. En lo concreto, el pacto histórico necesita alianzas, incluso si tiene los cinco, de hecho los 500 de los exintegrantes de la guerrilla del Partido de los Comunes, de las que venían de las FARC y que después del acuerdo se reconvierten políticamente, después de los pactos y los acuerdos de paz, la verdad es que ni siquiera un asilo alcanza, va a tener que juntarse probablemente con Verde Esperanza y con otros más, para lograr gobernabilidad. Los Verdes se mantuvieron, no crecieron, pero se mantuvieron. Entonces, el punto es que si uno va sumando los escaños conseguidos de los partidos de derecha, la tendencia tendría 69 curules y sería mayoría, pero si lograran aunarse todos los de derecha, lo cual le haría complicado el camino al pacto histórico de Gustavo Petro, si eventualmente llegara el poder, pero todo esto son veremos, porque la configuración de las alianzas tiene mucho que ver también con quien gobierne, que tiene ahí una posibilidad fuerte de lograr pactos de gobernabilidad, si es que se maneja de la manera adecuada. Veamos qué pasó con la Cámara de Representantes en Colombia, así se le dice la Cámara de Diputados. Ahí la vamos a tener, la vamos a desplegar 188 a 100. Y de nuevo, ahí tenemos entonces que es, lo hemos visto igual que en el Senado, los tres primeros, aunque distribuidos de distintas formas, son el Partido Liberal, el Pacto Histórico y el Partido Conservador. Liberales y conservadores son las dos fuerzas tradicionales de Colombia, por eso se habla de una elección en donde hubo cambio, pero también hubo resistencia de las élites y que lograron quedarse en ubicaciones importantes. Miren lo fragmentado que está la Cámara de Diputados, que se llama Cámara de Representantes en Colombia. 32 bancas del Partido Liberal, 27 del Pacto Histórico, que es el pacto de izquierda que sustenta a Gustavo Petro, 25 el Partido Conservador, Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, tiene 16 y otro partido que es importante, el partido de la U15. Ahí ustedes van a ver también los curules de las víctimas, con 16 en gris. Eso estaba garantizado porque parte de los acuerdos de paz en Colombia implicaba que había 16 asientos de las zonas más golpeadas, más golpeadas por el conflicto entre el Estado y las FARC y los paramilitares que iban a ser electos. Esos 16 asientos que ustedes ven ahí en gris estaban garantizados, eran escaños reservados para las víctimas de la violencia política. Y esto tiene que ver con víctimas de las FARC, del Estado colombiano y de los paramilitares. La única condición es que no podían postular representantes de partidos tradicionales. No podían. Tenían que ser dirigentes sociales víctimas de la violencia registradas. Solo quienes eran víctimas registradas de violencia, que habían sufrido la violencia política, podían postular. Es bien interesante lo que se hizo hoy entonces con los 16 curules, porque también hubo críticas que no había buen financiamiento para las campañas, que hubo otros partidos que pusieron gente afín a ellos, aunque fueran víctimas, pero pusieron y los apoyaron económicamente. Pero bueno, ahí está. Y tienen una larga lista de escaños, de agrupaciones con dos y con un escaño. Por lo tanto, de nuevo, es muy importante que quien llegue al poder va a requerir, va a requerir de negociar con otras fuerzas para lograr conformar mayorías. Bueno, queremos tener distintos puntos de vista de distintos sectores políticos y desde Colombia tenemos el gusto de saludar a Paloma Valencia, la senadora que además es senadora del Centro Democrático, así es que desde la derecha, el centro derecha nos entrega también su perspectiva y su visión. Quisiera preguntarle cómo tomaron los resultados de estas primarias presidenciales, pero también elecciones legislativas. Bueno, yo creo que tenemos evidentemente un problema porque hemos perdido unas curules y uno no puede menospreciar el hecho de que el partido haya perdido curules, una representación muy importante, sobre todo cuando nosotros hemos estado en el gobierno. Creo que aquí hay una reflexión que hacer para el gobierno, para el partido y por supuesto dedicarnos a ver cómo se puede sacar adelante esa reconquista de los ciudadanos colombianos. Por supuesto, mucho se explica también por la ausencia del presidente Uribe dentro de las listas del partido, que era un jalonador muy importante de votos. Hay que recordar que el presidente Uribe solo ponía 890 mil votos, siendo el senador más votado de la historia de Colombia. Pero además, a esto hay que sumarle el efecto de la pandemia, donde la situación social ha venido teniendo un desmemoramiento sustantivo. La pobreza creció, la pobreza extrema creció, los procesos inflacionarios que están viviendo el mundo, pues son temas que todos cuentan en contra de nosotros. El crecimiento de la izquierda preocupa, no tanto por la izquierda, sino por el modelo totalitario que propone el candidato Petro. Creo que aquí lo que estamos viendo es uno de los admiradores más grandes de Chávez en Latinoamérica, que está hablando ya de la expropiación de los fondos privados de pensiones, que está hablando de expropiar propiedad privada en Colombia, con la nueva palabra, el nuevo eufemismo de democratizar. De manera que sí hay una preocupación muy grande en torno a la libertad y a la democracia colombiana, y a cómo todos los demás sectores políticos que creemos en la democracia podemos organizarnos para pararnos. Ahora, así como la hacía recién a Ángela Robledo, que conversamos con ella desde Colombia, la ex compañera de Fórmula en la elección pasada de Gustavo Petro, conversaba con nosotros, y ella decía que no, que la cercanía ideológica de Gustavo Petro tenía que ver con, por ejemplo, el actual gobierno de Chile y no con Nicaragua-Venezuela. Hago el punto, así como a ella le hice el punto, de cómo iban a responder las críticas por haber sido parte del M-19. Le hago a ambas el punto contrario, que es lo que corresponde, ¿no? Pero quiero preguntarle a usted, explicarle a la gente que nos ve en sus casas también, que Centro Democrático no es parte de la alianza Equipo por Colombia, que logra elegir a Federico Fico Gutiérrez, pero sí el candidato uribista de Centro Democrático decide declinar su postulación en favor de Federico Fico Gutiérrez. Entonces, quiero preguntarle a usted, ¿cuál es su opinión sobre este candidato? Y si cree que tiene buenas posibilidades frente a Gustavo Petro. Es un gran candidato, un hombre joven, con experiencia, con un gran carisma, con mucha cercanía con la ciudadanía. Creo que son temas que cuentan a su favor. Ahora bien, yo creo que aquí lo que hay que buscar es una coalición muy amplia de todos los sectores democráticos del país para que podamos concertar las cosas que nos unen, sacar adelante proyectos para recuperar el empleo, y sobre todo basado en los pequeños empresarios de este país. Avanzar en temas definitivos sobre la calidad de la educación pública, que sigue mostrando bajas en torno a lo que ha venido pasando con la educación privada. Yo creo que hay que pensar en el agrocolombiano de nuestros campesinos. Yo creo que esas cosas podrían hacer una gran coalición de demócratas con miras a elegir un candidato presidente, pero sobre todo hacer un gobierno sobresaliente. Senadora, ¿cuál es su juicio respecto del gobierno del presidente Duque y cuánto la baja popularidad que él tiene le ha afectado también a la colectividad centro democrático en esta carrera presidencial y parlamentaria? Es innegable que el presidente Duque tiene problemas ante la opinión pública y que muchos ciudadanos no sienten que el gobierno haya logrado las cosas que se proponían. Tiene muchas cosas que mostrar, porque durante la pandemia se lograron atender tres millones de colombianos con un tercio de un salario mínimo. Se lograron salvar más de tres millones doscientos mil puestos de trabajo, financiando el 40% de los salarios mínimos para que los empresarios no los desquedieran. Logramos hacer giros extraordinarios a las personas que están en los programas sociales del Estado, pero eso no incidió que tuviéramos un crecimiento de la pobreza muy grande. De 42 llegamos a tener una pobreza extrema que alcanzó 7.4 millones de colombianos. Todos esos temas, sumados a la creciente inflación mundial, pues han ido generando un malestar social que es innegable, que es visible en las calles. Y uno diría, no es culpa del presidente Duque, porque muchos de esos temas suceden con la pandemia, pero hay una responsabilidad política que le cae necesariamente a la colectividad y que explica por qué el partido tuvo una baja en sus curullos. Ahora, senadora, gane el candidato de la derecha, el de izquierda o el de centro, va a enfrentar un parlamento bastante atomizado, en que nadie por sí solo puede lograr materializar reformas, en que se va a necesitar negociar. ¿Cómo ve la gobernabilidad de quien sea, primero en términos generales, y después de izquierda y derecha? ¿Quién lo tendría más difícil con este parlamento? No, infortunadamente en Colombia hay muchos partidos que son gobernistas, porque la política en Colombia se ha vuelto muy sientelista y muy dedicada a la maniobra política que requiere estar del lado del gobierno. Entonces ahí lo que preocupa es que yo creo que cualquiera que llegue al poder logra conformar una coalición, y serán muy pocos los que levanten banderas ideológicas de defensa de la propiedad, de defensa de la democracia y de las libertades. Por eso es que a mí me preocupa tanto la candidatura de Gustavo Petro. Yo creo que sí representa un enorme riesgo para la estabilidad democrática de la nación, porque es que aquí nadie puede olvidar que Gustavo Petro no solamente, de manera personal, hizo parte de un grupo ilegal, se alzó en armas contra los colombianos, es un grupo ilegal que asesinó a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en este país, que secuestró, que convenció masacres, que mató a uno de los líderes sindicales más grandes que ha tenido Colombia, que se llamaba José Raquel Mercado. Entonces hay unas críticas personales, pero además hay unas críticas políticas que uno no puede desconocer. Cuando uno le dice que lo que quiere es explotar los fondos privados de pensiones, pues uno queda aterrado, porque es que fondos privados de pensiones están evitando que en Colombia tengamos un crecimiento desorbitado de la deuda pública. El déficit del sistema público, sin contar lo que ya están en los fondos privados, pues es de 45 billones de pesos al año. Es un déficit que crece en la medida en que los colombianos van envejeciendo. Entonces sí preocupa que recoja esa plata para hacer populismo y después quedemos con una deuda a largo plazo que solucionarán, como solucionaron en muchos sitios, bajándole las pensiones a los colombianos. Porque aquí hay un enorme riesgo, además de un admirador de Chávez, de una persona que habla ya de un proyecto político que necesita mínimo 16 años, de manera que cuando uno ve eso, más ve lo que está sucediendo en el cambio, digamos, del orden mundial, donde los chinos, los rusos están dominando el mundo y Colombia es uno de los dos países en Latinoamérica que todavía no es el mayor socio comercial de China, uno entiende que aquí hay un interés distinto. Desde la frontera colombiana se puede ver en Venezuela las fuerzas especiales rusas, los Spetna rusos, vigilando la minería y controlando la frontera, con radares gigantescos. Es claro que hay una preocupación muy grande en todo lo que puede pasar en Colombia. De nuevo, le contamos a quien nos están viendo que estamos teniendo la conversación ahora con la senadora, que es del sector de derecha, hemos tenido antes una conversación con la ex compañera de fórmula de Gustavo Petro, con los argumentos también de la izquierda, cada una planteando su punto de vista. Solo le hago el punto respecto de Rusia, que Vladimir Putin no tiene ni un problema en pactar con Venezuela, pero después hacerlo con la extrema derecha en Hungría. Así que el signo ideológico de Putin más bien es el pragmatismo que otra cosa, solo hacerse ese punto. Quiero preguntarle si a usted le preocupa, usted es de derecha, la ex congresista con la que conversamos es de izquierda, pero ella manifestaba también preocupación por el vaciamiento del centro. ¿A usted qué le pasa cuando ve que el centro quedó políticamente deprimido en la elección de Colombia? ¿Qué lo atribuye? Yo creo que en Colombia había un debate muy fuerte entre la derecha y la izquierda y el centro ha podido ocupar un lugar interesante, que era decir, reconocemos unos valores de un lado y reconocemos unos valores del otro y haber fingido de centro, pero el centro no optó por eso. El centro lo que decidió decir era que la derecha y la izquierda eran manos y que los únicos buenos eran ellos. Esa, digamos, polarización del centro creo que terminó costándoles mucho porque no lograron empatizar con nadie, porque la gente que está, digamos, en la discusión, pues ya estaba en la discusión y ellos querían poner un nuevo frente y yo creo que quienes estaban en el centro lo que querían era todo lo contrario, era un sentimiento de que se pudiera hablar con ambos sectores. Ingrid Betancourt como figura política, ¿para usted qué significa? Que se salió a todo esto de la coalición de centro, a mitad de camino, se salió para contarle a quienes nos ven, a los chinos que nos ven, Ingrid Betancourt que estuvo seis años secuestrada por la guerrilla, se salió de la, estuvo un tiempo en la coalición de centro y se salió y corre por fuera. ¿Qué significa para usted Ingrid Betancourt? Ingrid Betancourt es una mujer con mucha valida, es una mujer que tenía una trayectoria política, que uno tiene que reconocer, una mujer que ha sufrido mucho a causa del secuestro, a causa del secuestro del que fue víctima, que evidentemente le duele a uno ver que Gustavo Petro tiene entre las listas al Congreso una persona que se dedicó a traficar con la vida y con la libertad de esos colombianos. Se trata de Piedad Córdoba, de quien se conocían unos emails donde trataba de decirle a los captores de las FARC que había que utilizar políticamente a los secuestrados, dilatar las liberaciones de Ingrid Betancourt y de algunos de los otros secuestrados para obtener réditos políticos tanto para el régimen de Maduro como para el régimen del propósito político de Piedad Córdoba. Y lo más grave de todo eso yo creo es entender que lo que pasó con Piedad Córdoba fue que aquí la encubrieron. Ella es la representante de Maduro en las listas del Congreso y está en las listas del Pacto Histórico. Es la persona que aparece en el lavado de activos de Alex Saab como la mayor beneficiaria de los niveles del tráfico y que finalmente ella es la ficha de Maduro dentro de las listas del Congreso. Aquí nosotros tenemos un candidato de Maduro en una lista del Congreso, ya fue elegida, ya se quedó de acuerdo y está en el partido de Petro. Entonces yo creo que los vínculos de Petro con el régimen de Maduro son claros, son evidentes y no se pueden simplemente pasar de lado. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático de Colombia. en conexión, valga la redundancia, con Conexión Global de CNN Chile planteando su punto de vista que evidentemente es completamente distinto al que escuchamos de Ángela Robledo que niegan la cercanía con Maduro. Pero en fin, la cosa es que ambos puntos de vista los chilenos los puedan escuchar y se formen su propia opinión. Le agradezco muchísimo, senadora, que nos haya acompañado nuevamente. Muchísimas gracias a ti y una felicidad para todos. Y por supuesto, nos vamos a la pausa en Conexión Global, pero al regreso tenemos un panel muy interesante para seguir analizando el futuro de Colombia aquí en Conexión Global. Estamos listos para conversar y analizar este tema en profundidad. Tenemos dos estupendas panelistas desde Colombia. Le damos el saludo, por supuesto, a Mónica Pachón, que es profesora asociada de la Universidad de los Andes de Colombia. Mónica, gracias por acompañarnos nuevamente. Muy feliz de estar acá. Buen día. Y le damos también la bienvenida a Luciana Manfredi, profesora asociada de la Universidad ICC, miembro además de la red de politólogas. Bienvenida también. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, quisiera comenzar preguntándoles estas elecciones en que se seleccionan a los tres candidatos de las tres coaliciones principales, y quedan como gran ganadora a Gustavo Petro, que ya lo hemos contado, pero que además son las elecciones parlamentarias, además al mismo tiempo, ¿qué aspectos nuevos y qué influencia tienen en su ocurrencia? Por ejemplo, elecciones sin Uribe como un elemento gravitante, o primera elección tras implementarse los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC. No sé quién quiere comenzar. Mónica. Bueno, pues, estas elecciones son particulares, porque tenemos estas consultas interpartidarias en donde estamos tratando de elegir unos candidatos que van a ir a la primera vuelta, pero se dejan otros candidatos afuera, ¿no? Entonces, creo que las coaliciones que se presentaron van a tener definitivamente una ventaja en estas elecciones por haber sido contadas, y obviamente estas arrastraron la elección legislativa. En muchos de los países de América Latina, la elección presidencial y la elección legislativa se hace el mismo día, en Colombia no. Y entonces, vemos como por ejemplo el pacto histórico tiene una bancada muy grande que antes no tenía fruto de esta coincidencia del calendario electoral. Entonces, creo que, digamos, hay una gran ventaja de hacer estas coaliciones. Entonces, se le hace un poco de daño a los candidatos de partido o a los candidatos independientes que no participaron en ello. Sí, preguntarte entonces, Luciana, ¿cuánto ha cambiado el hecho de que no esté como un factor gravitante Álvaro Uribe, el expresidente, y el hecho de que por primera vez la izquierda tenga oportunidad real de llegar al poder en Colombia? Bueno, digamos, creo que además de la ausencia de Álvaro Uribe, hubo ausencia de otros grandes candidatos que arrastraban gran cantidad de votos como Antana Mocos en estas elecciones legislativas. Y bueno, y eso generó un poco en la línea de lo que Mónica nos estaba diciendo recién, que quizás, digamos, los partidos más grandes tuvieran la posibilidad de conseguir mayor cantidad de curules, como suele siempre pasar, y que los partidos pequeños quedaran un poco rezagados. Eso también a efectos de la coincidencia en la fecha de la elección de las consultas interpartidarias y de las elecciones legislativas. La conformación del Congreso y de la Cámara era bastante incierta justamente por la ausencia de estas figuras importantes. y también teniendo en cuenta que Colombia siempre se ha caracterizado por tener un sistema de partidos altamente personalista, donde las figuras de las personas suele ser más importante que el partido. En términos de la composición del Congreso, tanto el Senado como la Cámara, sí es importante la participación del Pacto Histórico, la coalición de centro-izquierda, que ha ganado un gran número de curules en ambas cámaras. Sin embargo, digamos, yo no soy tan como taxativa en eso porque si bien tienen la mayoría el número de curules, los partidos de las coaliciones de centro-derecha en sumatoria, si se suman, son mucho más grandes y tienen mucho más curules que la centro-izquierda. O sea que, digamos, en términos reales sí tienen un número grande, pero en términos relativos, pues digamos, igual el juego democrático sigue vigente. Antes que analicemos la consecuencia de lo que Luciana mencionaba, Mónica, me gustaría preguntarte que le contáramos a quienes están viendo cómo caracterizarías a Gustavo Petro, que fue antes alcalde, quien en el pasado fue miembro del M-19, de un grupo guerrillero, cómo lo caracterizarías como liderazgo, cómo lo caracterías como líder político, también fue muy duro cuando fue senador para denunciar a la parapolítica, casos de corrupción, tiene detractores muy fuertes por su pasado y por su presente y tiene también partidarios muy férreos, ¿no? Quisiera preguntarte cómo definir su liderazgo. Bueno, Gustavo Petro para muchas personas es un líder que representa todo el movimiento social colombiano que surge con mucha más fuerza a partir del año 2019 y la elección de Iván Duce. Él es, digamos, una consecuencia también importante del estatuto de oposición, estaba presente en el Senado, etcétera, pero ¿cómo lo definiría rápidamente? Gustavo Petro es un político profesional, ha estado en el Congreso por más de 20 años, ha militado en varios partidos, ha creado movimientos y partidos para hacerse elegir, fue alcalde de Bogotá por un tiempo, se suspendió y desde eso estaba buscando la presidencia de la República. Para muchos es una amenaza populista, populista entendida como uno de estos políticos que promete cosas y tiene un discurso muy poderoso, se conecta muy bien con la población pero promete cosas que no puede hacer o que tendrían unas consecuencias nefastas en términos económicos, es decir, que realmente hay unas promesas que son muy reales en términos técnicos, entonces, diría yo que es un líder personalista muy fuerte que vimos en las elecciones como esa marca del pacto histórico es Petro y como digamos con respecto a tu anterior pregunta, Álvaro Uribe deja de decir ese eje central en la política colombiana y empieza a girar el eje más alrededor de Petro siendo obviamente el sistema todavía mucho más de centro-derecha que lo que hemos imaginado y por tanto digamos los resultados de las elecciones que dan un favorable también a Gustavo Petro porque la segunda vuelta le puede resultar parecida a la de 2018 y todo le sale bien a Federico Gutiérrez y a Mónica, para quienes no conocen a Petro habría que ubicarlo en una izquierda más parecida a la de el presidente electo en Chile Gabriel Boric o una más parecida a la de Nicaragua por ejemplo o Venezuela porque conversamos con él en el cambio de mando con Gustavo Petro y él claramente no quería calificar tanto a Nicaragua y a Venezuela pero se mostraba bastante más cómodo y él ha exhibido además ha hecho un giro tal vez preguntárselo a Luciana ya que te habíamos preguntado ante ti a Mónica preguntárselo a Luciana ¿cómo lo clasificarías ideológicamente? porque además él ha hecho un no sé si un giro pero un énfasis distinto mientras más se acerca al poder ha ido marcando otros énfasis y ha ido para algunos moderando su discurso ¿qué tipo de izquierda es? bueno primero que todo la pregunta es muy interesante pero quizás es difícil digamos asociarlo porque digamos la particularidad propia de la política y de la historia colombiana en torno a la izquierda hace que quizás no se pueda parecer a ninguna otra izquierda latinoamericana tiene una ventaja respecto de otros candidatos y que es el único candidato que representa a la izquierda entonces pues digamos es el que claramente desde el punto de vista político partidario de la competencia y de las dinámicas de competencias electorales se puede diferenciar más coincido con Mónica totalmente con cuestiones de personalismo populismo y demás pero él ha tenido en su discurso como un giro más hacia el centro porque si miras los resultados del fin de semana el centro tuvo una muy mala elección en la coalición en la votación de la coalición entonces ese desinfle del centro muestra que si el centro no está bien armado pues tanto la centro izquierda como la centro derecha pueden empezar a tirarse al centro lo que los politólogos llamamos las fuerzas centrípetas para tratar de recoger esos votos de centro que suelen ser los más volátiles los más indecisos yo creería que el caso de Nicaragua no no es no es el caso creería que el caso de Chile tampoco porque creo que la izquierda en Chile que ha tenido gobiernos desde el retorno a la democracia ha sido una izquierda muy responsable desde el punto de vista social pero también del sostenimiento de la economía yo creería yo creería que es una izquierda que tiende a pensar en tomar decisiones que podrían ser muy positivas para la ciudadanía en términos sociales pero que podrían volver un poco como sensible o un poco delicado el modelo económico que actualmente tiene Colombia pensando desde el punto de vista del comercio internacional y el liberalismo económico y la libre empresa y demás si no me refería en todo caso no a la izquierda de la concertación o nueva mayoría sino que al presidente recién electo Gabriel Boric con el frente amplio con apruebo dignidad que marca un giro también con la anterior izquierda y con el y ojo sabiendo que son todos los procesos que estamos nombrando son distintos todos tienen sus particularidades pero me refería desde el punto de vista de con quién establecería más bien alianzas Gustavo Petro si llegara a ser presidente pareciera más probable con Chile que con que con Nicaragua por ejemplo con Venezuela quiero porque se nos va yendo creo que se nos va yendo rapidísimo el tiempo y quisiera ir a lo siguiente se supone después de bueno tenemos es importante repetirlo pero aquí tenemos tres bloques que son y tres candidatos que son los que tienen más posibilidades el pacto histórico con Gustavo Petro desde la izquierda o algo otros dicen centro izquierda la coalición de la esperanza en el centro Sergio Fajardo que algunos bromeaban algunos analistas con que de esperanza le había quedado poco y equipo por Colombia que es la derecha pero no la derecha necesariamente uribista sino que Federico Fico Gutiérrez ¿quién es Federico Fico Gutiérrez? si nos puedes contar un poco más Mónica para después ir sacando algunas conclusiones finales bueno yo creo que Federico Gutiérrez es parte de este sistema político colombiano un político local que surge en Antioquia ha gobernado en Antioquia nosotros tenemos un sistema de partidos para las elecciones colegiadas pero un sistema de muchos independientes para las elecciones ejecutivas el palo de esa de esa ola de gobernadores alcaldes que han sido populares en Antioquia es una persona yo diría frentera digamos en términos de su carácter hace cerca más a la derecha que al centro o a la izquierda y gobernó medellistas que para los colombianos es la epítome de la productividad entonces digamos que él tiene unas asociaciones positivas en términos de su de su legado como alcalde no sé Luciana tú que opines sobre eso bueno coincido coincido básicamente en todo me parece que Fico Gutiérrez tiene una particularidad siendo digamos que viene de grupos cercanos al centro democrático del expresidente Uribe que ha sabido inteligentemente ir separándose porque la actual gestión del presidente Duque no es no tiene mucha no es muy buena y tiene unas malas calificaciones por parte de la ciudadanía entonces él se ha ido un poco separando de los apoyos iniciales para mostrar un perfil de centro derecha diferente sí quisiera preguntarte ¿cuáles crees que son los principales desafíos para quien gobierne Colombia finalmente todos apuestan a que la cosa va a estar entre Fico Gutiérrez y Gustavo Petro algunos dicen que incluso el punto es si gana en primera o segunda vuelta Gustavo Petro otros dicen no se adelanten tanto pero más allá de quien gobierne ¿cuáles son los temas urgentes en un contexto del que también podemos aprender muchos países latinoamericanos porque la pandemia el descrédito de las instituciones la atomización de los congresos son constantes y permanentes en varios países de América Latina entonces preguntarte ¿cuáles son los desafíos? yo creo que digamos Colombia es uno de los países más desiguales de Sudamérica y la pandemia es un tema estructural no es prepandémico pero la pandemia lo ha profundizado creo que uno de los temas principales es tratar el tema de la desigualdad social ofrecer acceso a oportunidades a las personas a los jóvenes que digamos presentan los mayores niveles de desafección política darles oportunidades sobre todo acceso a la educación superior volver a poner de pie la economía pues digamos no ha sido de las economías más golpeadas pero casi el 50% de la economía es informal entonces es importante pues darle la mano a aquellas personas que la informalidad la han pasado mal muy mal durante durante la pandemia creería que lo más importante hoy por hoy de acuerdo a estudios que hemos estado haciendo durante todo el proceso electoral tienen que ver con la desigualdad social la pobreza el acceso a oportunidades la educación pero siempre todo esto va a estar cruzado por el tema central de la política colombiana que es la seguridad el tema de las disidencias y el posconflicto y seguramente el tema también del manejo de la política de drogas y el narcotráfico que obviamente depende de quién gobierne digamos girará o va a ir en un rumbo muy muy diferente Mónica para cerrar tú cuáles crees que son los principales desafíos más que eso porque ya no decía Luciana los principales desafíos me gustaría que tú cerraras brevemente con qué crees que va a decidir en favor de uno o de otro la elección es una pregunta más difícil yo creo que los electores todavía están invertidos tenemos una participación en esta elección del 45% podríamos tener una participación de casi el 60% los candidatos tienen la obligación de entusiasmar a los votantes y darles una opción de esperanza realmente para salir a las urnas en Colombia no tenemos voto obligatorio y eso hace que digamos haya diferentes dinámicas entre las elecciones creo que lo más importante es encontrar gobernabilidad y creo que los electores están poniéndole atención a ese tema en particular porque se está hablando de la dificultad de gobernar Colombia en minoría sin unión entonces creo que lo primero que tiene que hacer un candidato es lograr tener un discurso que sea más aglomerante menos radical y creo que Gustavo Petro está tratando de hacer ese mismo ejercicio y Federico lo está tratando de empujar a la izquierda para demostrar que su gobierno sería más radical Mónica Luciana muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado en Conexión Global Prime les agradecemos por el tiempo con dos académicas de lujo desde Colombia muchísimas gracias a ustedes ya lo decíamos estamos en un momento en Colombia en que podemos encontrar factores comunes con varios países de América Latina desconfianza en las instituciones también parlamentos fragmentados en muchos partidos después de un presidente impopular llega otro que no sabemos de qué signo político va a ser pero que tiene un escenario muy desafiante en el contexto de la economía internacional por lo tanto miramos a Colombia porque nos importa Colombia nos importa el mundo pero también porque aprendemos de nuestros procesos a través de ellos nos vemos en un próximo Conexión Global chao chau 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 chau